¿Cómo está la farándula? Ya venimos con lo de Paola Suárez, porque está muy grave. Justamente, este hombre, este chiquito, el golpeador, habló y sigue justificándose el novio de Paola Suárez. Vamos a escucharlo al descarado. Mi palabra también vale. Tú y yo solo sabemos lo que pasó. No me vas a callar más. También quiero justicia para mí. Nuestro problema fue que nuestra relación fue pública y te hago responsable de las amenazas. No quieres que se enteren que te d***as y te desconectas. Me quisiste matar y cuando yo me salí tú te aventaste por el balcón. Yo jamás te pegué. Tú sola te heriste. Mi problema es no saber decir que no y por eso andaba bien mal contigo. Di la verdad o déjame hablar. Si yo le quisiera robar, ¿por qué le pedí matrimonio en la noche? ¿No se dan cuenta que ahorita ella es la víctima? ¿Y yo qué? Yo no estoy lastimado, bendito Dios. Porque si estuviera muerto, las cosas serían diferentes, ¿no? Sé que todo tu fandom ahorita está viendo todo lo que escribo y todos me amenazan sin conocer la realidad. Me amenazas de muerte porque tú crees que con todo tu poder y dinero me vas a m***ar. Hazlo. Eres responsable. Paola y yo estábamos en su casa tomando después de haber regresado de la pedida de matrimonio. Los dos ya veníamos con unos tragos encima. Estábamos tan dros que ella me empezó a desconocer y todo el tiempo me decía, ¿qué pasaría si yo te ahorco y te m***o? Y entre mi alucín, decidí no prestarle atención a eso. Paola se empezó a molestar y me aventó un vaso en la cara y los dos ya estábamos molestos y dros. Todo se salió de control. Ella me ahorcó y yo al tratar de salir de ahí, la encerré en su casa y le aventé las llaves. Le aventé las llaves, ahí a su casa. Yo salí de su casa y ella me empezó a gritar. Su camioneta estaba cerca de su ventana y al momento de que ella se avienta, se lastimó. Yo seguí caminando. El guardia me dejó salir del condominio sin ningún tipo de problema. Paola se volvió a aventar de la camioneta al piso y en ese momento empezó a gritar, ¡Deténganlo! ¡Me robó! Pero como vieron que no te hice nada, por eso me dejaron salir, sin ningún problema. Después me alcanzas y me empiezas a golpear. Y yo tratando de no responderte porque eres una mujer, decidí tirarme al piso. Pero entre el forcejeo se te rompió tu blusa. Me pedías que regresara a tu casa. Estaba pidiéndote que ya me dejaras. Pude zafarme de ti y corrí hasta que no me pudieras alcanzar. Eran las seis de la mañana aproximadamente. Estabas súper borracha y no sé cómo, pero pude zafarme de ti. Y me fui y de pronto apareces. Así con todos esos golpes. No fui yo. Y todo esto lo estás haciendo para perjudicarme. Hay cámaras y el condominio también tiene cámaras. De donde me estás agrediendo porque me quieres. ¿Por qué no muestras las pruebas? El amor que hay entre nosotros es más fuerte. Y sé que tú y yo pudimos arreglar esto sin involucrar a nadie. Pero eres figura pública. Y de eso vives. Jamás hubo dinero de por medio. Aclaro. Todo eso es mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Estaba hablando el chico? ¿Qué largo? ¿Qué chorizo? ¿Qué chorizo tan largo? Mira. Es esto, mira mi amor. Esto es lo mismo que lo que estás escribiendo ahí. Todo un chorro de cosas ahí. Ahora, sí hay que ver si Paola Suárez consume sustancias. Se convierte en un monstruo. Que es lo que pasa con mucha gente. Hay gente que se droga y funciona. Y conducen programas de televisión. Ya lo sabemos. Pero hay otros que se drogan y se convierten en cherk. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, Paolita, con tus comportamientos en estado de sustancia. Porque tal vez ni te acordás lo que hiciste o dijiste. Pero nada justifica que ninguno de los dos salga lastimado. En este caso fue la mujer. Y Paola está pudiendo abrir el ojo. Lo está mostrando. Vamos a verlo porque, bueno, estamos viendo este proceso de cerca. Cómo se recupera un rostro estropeado por una vida muy dura. Lo que me pongo aquí es para... Para ir conteniéndolo hinchado. Y se te vaya reduciendo. Claro. Te vas a sentir incluso más cómoda. Porque luego, por ejemplo, si te agachabas, te empezaba a punzar. Ajá. Si te acostabas sobre un lado, te empezaba a punzar. Sí, me punzaba. El vendaje te ayuda a comprimir y te ayuda a sentirte más cómodo. Ok. El ojo lo que no soporto. Tengo bien rojo por dentro. Ni me había fijado. Sí, es que lo tienes tan hinchado que no... No puedes abrir. Ayer no lo podía abrir apenas hasta ahora. Sí. Lo digo, todo el cuerpo con moretones también. Sí, a lo mejor ayer no te dolió tanto el cuerpo. Pero hoy ya... Mira. Claro, hasta todo el frío. Traigo todo el cuerpo de moretones. Sí. Porque no necesitas hacer chiquetones, hija. Pobrecito, pero a ver, las piernas, los pies, el cuerpo, la cara. Pero eso fue un desmadre, ¿eh? Eso no fue una golpiza. Eso fue algo. Incluso tal vez si se golpea... Cuando un hombre te golpea, te podés golpear. Ya te quedan los moretones por el puño del hombre. Y después porque te caes, te tropezás, te pegás contra un mueble, te pegás contra una lámpara. Claro, el desmadre que se hace... Y esto, señores, es más común de lo que ustedes creen. Actrices de Hollywood las tienen que maquillar. J-Lo y Marc Anthony se mataban en hoteles. Se tiraban muebles. Destrozaban muebles de los hoteles Marc Anthony y J-Lo. Y eso se lo puedo decir con confirmación en Aspen. Hoteles que se quedaron callados, pero sabían... Esto es viejo. Esto es viejo. Lo que pasa es que ahora está el celular que graba, porque ya están saliendo todas las imágenes de cómo fue todo el proceso. Pero bueno, claro, la mamá de Paola Montse Suárez está muy triste. Toda madre sufre este tipo de cosas. No lo entiende. Pero bueno, vamos a ver qué dice la mamá de Paola. Paola Suárez, vamos. Tengo mucho coraje, chicas. Mucho coraje. Porque desde la vez pasada mi Pau ya se había enojado con este chico. Yo no había querido hablar nada, chicas. Este chico ya había tenido problemas con mi Pau. Habían terminado. Incluso yo comenté algo para antes de la Navidad. Yo había comentado algo. Este... Íbamos a convivir en familia, chicos. Y no pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque este chico se enojaron y creo que Paola... Tuvieron problemas, algo así. No llegaron a mucho, ¿verdad? Pero yo también me molesté porque este chico fue a mi casa a patearme la puerta, chicos. Y era algo que yo no quería dar a saber, chicos. Pero... Pero hagan de cuenta que yo... Como les he dicho, yo no me meto en la vida de mi Pau. Yo no me meto... En la vida de mis hijos. Con quien están, con quien no están. Entonces, el día de la Navidad, chicos, yo hice una en vivo. Y Paulita llegó con este chico. Con Jesús. Y a la vez... Mi reacción, pues sí fue molesta. O sea, yo me molesté mucho, chicos. Pero... ¿Qué más me quedaba, chicos? Aceptarlo. Porque Paulita, pues, lo había llevado. Hagan de cuenta que yo me tragué como mi coraje, chicos. Me tragué mi coraje. Y pues ya, Paulita, como si nada. Pobre, pobre madre, ¿no? Pobre mujer. Las madres, ¿cómo saben? Las madres ven lo que los hijos no quieren ver. Y a veces caen pesadas. Pero la madre, como las abuelas, son las viejas zorras que han vivido más. Y saben mucho más, ¿no? Comadritas, como ustedes, que me están siguiendo. Que yo las amo a todas. Les doy un besito. Bueno, a ver, ya este entonces chico ya tenía problema de violencia con la suegra, con todo. Evidentemente hay una transacción comercial. A ver, el chico no está ahí porque está enamorado de Paula Suárez. Está ahí porque hay plata, porque hay comodidad, porque hay fama ahora. Así que yo creo que las perdidas tienen que sentarse, irse a un fin de semana a las tres con su manager y plantear qué quieren hacer. Porque ahora están expuestas. Y el triunfo de Wendy las arrastró a estas también a una vida pública. Y no van a poder sostener, si siguen con este conventillo, este especie de zaparrancho, de vecindario pesado, que van a traer a la palestra de la comunidad y de la sociedad, que después no las van a contratar. Porque, a ver, ¿quién mete en la casa de los famosos ahora a una tipa así? Y, ¿me entiendes? O sea, empiezan a socavar su éxito y se van a volver al marginal. Porque en un año tal vez ni ya nos acordamos más de ustedes, chicas. Hagan control de daños. Agarren esto. Bueno, Wendy, me parece que son la más despierta de todas. Poné un poco de orden porque, vamos a ver, Wendy dice que pagaron entre todas el hospital. Bueno, eso es lógico, ¿no? Lo tienen que hacer. Vamos a ver. La verdad, pues hay varios videos que yo vi ayer que, pues, están fuertes. Y, pues, ya sabes que una, pues, la decisión es de ella. Ella es la que le está subiendo eso. Una nomás como amiga está para apoyarla. Pero si ella va a querer que se muestren los videos y todo eso, pues ya es decisión de ella. Y que ya lo, ¿cómo se llama? Que ya lo publique o no sé si se los va a dar a los medios o algo así. Oye, ¿tú cómo estás anémicamente? Sabemos que es tu hermana. Sí, pues, mira, la verdad, obviamente yo siento mucho porque nos conocemos desde niñas. Y, pues, somos como hermanas. Entonces, la neta es, este, pues, feo. Imagínate ver a tu hermana, a tu amiga, sí. Eso, y es triste. Pero la verdad, lo que no me gusta es que ella nos vea todas como, como escopropadas, tristes. Nos gusta que nos vea que estemos tranquilas para que ella se sienta tranquila. Porque si vamos a ir a andar ahí llorando y todo, bueno, al menos yo así pienso. Yo creo que no para no hacerla sentir más mal, pero, pero, pero todo bien. Ahí vamos a estar al pie del cañón con ella, bebé. Tomás, muchas gracias por preguntar, ¿eh? Claro que sí, amiga. Y el dinero ustedes la están apoyando, ¿verdad? Claro, mira, se había puesto una tarjeta de ella. Obviamente nosotros siempre hemos trabajado. Ella también tiene sus ahorros y todo, pero también tiene uno. Ahorita está haciendo varias cosas ella de, de, para invertir cosas, no sé, cosas así. Pero nosotras dirigimos y quedamos de acuerdo, doctora, de que no es necesario que, que la gente ayude con, que con, es mejor que apoye, apoye con sus oraciones a que, económicamente, porque económicamente entre todas nos ponemos. Claro. Entre todas nos ponemos y nos levantamos y no pasa nada. Pero, pero gracias, bebé. Bueno, ahí está. Gracias, bebé. Bueno, ahí estaban ayudándose, por supuesto. Y mientras hablamos de esto, le estoy, miren, me estoy comiendo un poquito de jamón serrano, miren, con quesito manchego, que yo no sabía que el queso manchego era de la mancha, donde estaba el Quijote. Y fui hasta allá a comerme el queso manchego, me compré uno, para llevar la eliza, de queso manchego con, miren, jamón serrano. Bueno, qué rico, cómo comen acá. Ya me escribió Anita Alvarado, Anita Alvarado se viene para Madrid, llegó Mauricio Ochman, Atala Sarmiento ya les dije, hoy me voy al teatro con Laurita Zapata. Bueno, a ver, Shakespeare, qué les parece, glamour total. Oye, señores, música de tensión, porque estoy disfrutando este jamón serrano, porque hoy les voy a tirar esas bombas que a mí me gustan. Usted sabe que yo gozo y que tengo casi como una especie de éxtasis. Cuando hablo, música de tensión, voy a dar un adelanto. Me están compartiendo, ¿no? Me están poniendo like. Me están subiendo las vistas. Ya llega Arroba, que está viniendo Arroba. ¿Cómo duermen estos chicos? Así no va Arroba. Tienes que despertarte temprano en Los Ángeles, porque si no, el Hollywood te va a comer. Señores, señores. Acá tengo a Netflix, ¿eh? Esto es el cartel de Netflix de aquí de la plaza. Señores, señores. ¡Qué fuerte! No solo les voy a dar el nombre de quien despidieron de Telemundo. Que es muy conocido en México. No solo les voy a decir la bomba, el secreto de Luis Miguel en España, que nadie sabe y que toda España está esperando. No solo les voy a decir qué actriz ratera. Actriz ratera. Pero ratera, ratera de robarse algo muy fuerte. Una de las actrices más nombradas en el 2023 en México. Y... Se va a armar un lío. Mire, la votadera de Univision empieza el lunes. La corrieron para la semana que viene. La de Telemundo empezó hoy. Yo se la anuncié dos días antes, porque así soy, siempre primero. Imagínense esto. Ya que están votando gente en Telemundo, les voy a dar un tip, porque nos están viendo hoy, porque vamos a contar el despido de esta producción. Hola, Telemundo. Les aviso a la gerencia de Telemundo, que uno de sus altos ejecutivos... Ay, no, 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 mejor no. Mejor no, mejor no. En un ratito, en un ratito, les digo, en un ratito, me comparten un poquito más, pero estamos bajo de vista. Vamos a darle un poquito más. Les voy a decir, ese alto ejecutivo... A los besos en un gimnasio... Y él es casado, ¿eh? A los besos en un gimnasio con... Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, te. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete, te. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.